¿Qué dicen los mayas? ¿Qué dicen los mayas? ¿Quién era ese gran señor que resguardaba los libros sagrados? Entre los mayas había hombres muy sabios y con poderes especiales para hablar con los dioses. Eran tan importantes como los gobernantes. Pero decían lo que podía ocurrir, porque podían leer los libros de augurios y pronósticos. 360 días están completados. El fuego debe extinguirse. Demos fin a la luz que vive en nuestras casas. Aguardemos cinco días de caos y obscuridad hasta que el dios Huacchan Ajao nos ilumine. Yo, el gran Chacchan, auguro que el fuego ha sido renovado. ¡Un nuevo ciclo empieza! Los mayas dicen Chacchan Aj Kujún, gran sacerdote de los libros sagrados.